Te tengo que preguntar un tema de la iniciativa reforma que también ha causado mucho debate, aunque menos vistoso en términos de medios. El Consejo de la Judicatura. Es una propuesta, como tú lo sabes, que en su momento abanderó Héctor Fix Amodio, que no es original de México, vaya, existen los consejos en muchos países, y ahora siento que se le quiere dar con la iniciativa la vuelta, o sea, primero para hacer un cambio que a mí parece en algunos aspectos nominal, es decir, se le está cambiando el nombre, pero la función se deja en esta especie de órgano de administración, que pues eso es el consejo hoy en día. Y luego este tribunal de disciplina judicial. Un comentario, Jaime. A ver, un comentario. El Consejo Federal de la Judicatura Federal y los consejos locales son, por las circunstancias gremialistas que existen, por el gremialismo, pues no son muy duros al momento de las sanciones, ¿no? Yo de la experiencia que tuve en la Ciudad de México, en el Consejo de la Judicatura Local, pues lo que realizábamos eran las funciones de administración, ahora te cuento cómo era, disciplina y las visitas, eran las funciones… La vigilancia. La vigilancia, ¿no? Y teníamos una cuarta a la carrera, ¿no? Correcto. Pero en el caso de la Ciudad de México, en esa época, estoy hablando de 2008, pues el único cargo que se concursaba, también muy endogámicamente, con concursos cerrados, era el cargo de juez. Es decir, no había concursos para secretarios, para actuarios, para proyectistas de… Entonces eran nombramientos discrecionales. Entonces, yo me acuerdo de esas cuatro funciones. La carrera judicial, pues era una cuestión muy débil, no consolidada, no desarrollada. La administración… Pero no te parece… A ver, porque no solamente es ahora el cambio que se está proponiendo en la iniciativa, sino también recordar de dónde veníamos. O sea, ¿estaba mejor el sistema cuando no había consejos? No, no. No, desde luego, ¿no? En la época que no había consejos, todos recordamos cómo era. O sea, creo que los ministros se les repartían los cargos por cuota. Sí, los circuitos. Oye, tú encárgate de esto. Tú estás y tú eres de este circuito, ¿no? Y había unos ministros poderosísimos. No, desde luego, que no ha sido del todo malo. Pero no es un sistema perfecto. La administración es muy débil. Yo, por ejemplo, tuve yo mala suerte en la época en que yo fui consejero. Pues tuve un presidente del tribunal muy poderoso y también muy poco acostumbrado a someterse a controles. Entonces, la parte administrativa se manejaba a voluntad del presidente. Él decía qué edificio se compraba, qué se rentaba. Entonces, esa parte administrativa, yo esperaría que a nivel federal, esa parte administrativa tenga una lógica, un sentido, una racionalidad. Se maneja mucho dinero. Sí, se maneja mucho, que tenga una racionalidad. O sea, estabas hablando de administrar... Sí, millones. Miles, miles de millones. De comprar inmuebles, de pagar gente. Sí, sí. La infraestructura. Infraestructura. Los recursos materiales con los que trabaja el Poder Judicial. Entonces, ahí hace... Yo creo, ¿no? Te digo, mi experiencia es local, no es federal, pero yo sí creo que falta más racionalidad y más transparencia en el manejo de los recursos. Y luego estaba el tema de disciplina judicial. Yo no veía grandes sanciones. Se protegían entre ellos. En fin, no había. Entonces, tal vez esto del Tribunal de Disciplina Judicial, que es lo que me preguntas. Sí. Porque en la iniciativa, el órgano de administración judicial, pues va a ser integrado por cuotas, ¿no? Sí. Tres van a nombrar el judicial, uno el Congreso y uno el Ejecutivo. Por eso yo te decía que ahí me parece que puede haber un cambio nominal. Nominal. Porque se parece mucho al Consejo... Actual. Actual. Ahí te digo lo que habría que tal vez establecer, ojalá que lo establezcan en el dictamen, pues son más mecanismos de racionalización y de transparencia. Sí, ahí podemos avanzar mucho. Hay mucho. Y luego está la parte de disciplina judicial, pues sí, el tribunal surge de esa necesidad de constatar que el Consejo no sanciona. O sea, ¿lo verías tú como un brazo sancionador? Yo lo veo de esta manera, lo veo de dos formas. Lo veo, por un lado, si todo depende, como queda aprobado, como un instrumento para garantizar la independencia judicial. Ahora le lo explico. Y por otro, como un brazo sancionador. A ver, en la independencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, algo muy importante en la iniciativa que no hemos comentado es el tema electoral. ¿Cómo no? Sí. Porque sabemos que estos jueces, magistrados, como dice la iniciativa, ministros, candidatos, no van a poder recibir financiamiento público ni privado. Tendrán derecho a tiempos del Estado, el INE podrá organizar debates. Pero se supone, según la iniciativa, que no manejarán dinero, ¿no? Todos hemos oído las críticas que dicen es que las campañas las va a financiar el crimen organizado. O las van a organizar o pagar empresarios. O el gobierno va a desviar recursos públicos para financiar esas campañas de jueces, magistrados y ministros. Es que es caro darse a conocer, ¿no? Es muy difícil y caro. En un país tan grande. Entonces yo creo que ahí, digo, pero eso no viene de la iniciativa. Vamos a ver cómo queda el dictamen. Ahí el tribunal podría ser un instrumento como de fiscalización. Aunque ahí el debate podría ser si eso invade competencias de las autoridades electorales. Correcto. Entonces ahí el asunto es que ese tribunal podría decir, yo voy a vigilar que la competencia sea imparcial, que no se violen las reglas, que no exista financiamiento. Y podría ser un tribunal muy poderoso. Correcto. Que, ah, fulanito tal está recibiendo dinero de un empresario. No, no se puede. Te inhabilito y además te aseguro los bienes o te congelo las cuentas. Pienso en el tribunal como un mecanismo exante para garantizar independencia judicial. Y también, y también a posteriori, ¿no? Este, un magistrado, un juez que comienza a recibir dinero, ¿no? Pues más allá, fuera de su, de lo que legalmente le corresponde, pues también podría ser sancionado por este, por este tribunal. Lo más complicado, lo más debatible, lo más cuestionable, pues es lo que hemos escuchado en los medios. Porque, como se trata de la constitución, no han establecido, para hablarlo en términos de penalista, los tipos, ¿no? O las faltas precisas, ¿no? Pues está el tema de los plazos, ¿no? Sí, entonces esto de los plazos, que es un tema muy complejo. Seis meses. Y un año. Seis meses en materia fiscal y un año en materia penal. Y luego, este, ahí dice, por violación a la objetividad, tal. Yo creo que ahí, o sea, sí haría falta, pues mayor, bueno. O que quede la definición en la, en la, en la, en la, en la norma secundaria. No, en la norma legal, que remita, ¿no? Que remita. Que remita a la, remita a la, remita a la norma secundaria. Pero, pero lo ves. Pues que resuelva. Pero lo ves, lo ves, esta, esta, esta separación. Entonces, lo administrativo queda en este nuevo órgano y, y lo otro va a un. Sí, para que la parte administrativa se encargue, pues del, del presupuesto, ¿no? Sí. Sí, bueno, y compra de papel, este, vehículo, todo. Sí, yo te, mira, mi experiencia, por ejemplo, en materia presupuestal en el Tribunal de la Ciudad de México, pues no se presupuestaba, era el presupuesto que hacían en la Secretaría de Finanzas. De Finanzas, sí. Y así me, supongo que existe en toda la República, en los estados, ¿no? Sí. Tal vez a nivel federal no sea así, pero no hay una gran capacidad técnica, ni presupuestal, ni administrativa. O sea, algo interesante en la, en la iniciativa, si te acuerdas, es esto de las, de los cambios de ascripción. Sí. Que se permiten, pero dentro de las circunstancias. Sí, porque, porque va, va, va con una lógica que si te eligieron dentro de una circunscripción, pues te quedes ahí, porque imagínate, si te eligen en una y te cambian. Así es, así es. Entonces, este, yo creo que, que sí puede funcionar. Claro, en el Poder Judicial, al interior están aterrados, ¿no? Sí. Porque si, seguramente, no es lo mismo un tribunal, además por la integración, ¿no? Que ya no va a ser una integración, pues fundamentalmente judicial, ¿no? Claro. Es un cargo que se va a elegir también, por seis años. No, no se va a poder reelegir, pero sí elegir por seis años. Entonces, son personas con las que no. Sí. No van a tener, este, relación previa, ¿no? Claro. De compadrasgo, de amistad.